Eso sí, la neta, no puede haber un sentimiento más cruel que el amor, por eso no crean en él, la neta, no se enamoren. Total, úsenlos, úsenlas, me doy todo feliz, o sea. Ok, bueno pues ahora voy a poner para mi sobrina, el APEC Versi para las niñas, y mándale por ahí un abrazo a este... Y esto se me olvidó, como se llama, el pirata, para Rafita el piratita, como no, para ellos y para ti muy en especial sobrina, el temita se llama cuantos años, más bien será cuantos meses sin verlos. Ok, para ti sobrina y para las niñas y para Rafita, el pirata récord, ahí va. Cuantos años sin verte, para Eva González. Eh, no se enamoren, Eva González, no, va a estar sufriendo, va a acordarme de mí, el amor solo hace sufrir, total tiene un huella, úselo, úselo. Y no más, ¿dónde estás Peque? Peque Fer, no te ve, no te veo, ahí va. Y está para la mujer con las piernas, no, con los muslos más bonitos, Nereida. No me hablas, no me hablas, tesoro mío, no me hablas, ni me hagas. Así es, Eva, así es. ¿Dónde andas, tesoro mío? A este tema le doy la bienvenida a mi amiga Nereida y a Nereida y a Nereida, cómo no, la muchacha, la señora de los muslos más hermosos. Nereida y a Nereida, ahí va, llegó Fabiola, ándele para el chillón, ándele sabroso. Yo quiero seguir enamorado, chínquese Faustino, no hay purrún. Total, ya está usted, como le pone ahí, indejo. ¡Ahí va! Un saludo para la familia, vení desde parte de Efraín. Aquí está va tu tema, la de hoy mujer, papá, ¿ok? Ándele Fabiola, usted también no se enamore, más sucia a los güeyes. ¡Buenos días, Magda la Güera, buenos días! Aquí está Conchita Cortés, mira, nos vemos allá. San Pedrito Taltizapón, segundo aniversario de Gorditas Cortés. ¡Ea mañana! Ya los veo. Está para Nereida, la cita. ¿Cuántos años sin verte, tesoro mío? Y no, será mi camino, será mi camino, sufrir y penar. Y nomás te aguantas tantito eso, Candela, ¿ok? No hay pex en el giro. ¡Esta para mi canalito de sonido, Tim Valera! ¡Olé! 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 No me hablas, tesoro mío. Fuego en los labios, fuego en los labios, el beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías? Sus dedos lloraban por mí. ¡Maitén! ¡Maitén! ¡Ádele! Rompones, me puedes complacer con la salsa de... Y hubo alguien de... ¡Ah, milate y chocolate! No, no, Conchita Cortés. Ahorita la busco. La pongo en friega. ¡Claro que sí! Porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? ¿Será mi camino sufrir y penar? Pero deja, mi besa en tus labios. Dame solo un momento y después me voy. Y quítame este tormento. Porque tu silencio ya me dice adiós. ¡Maitén! Gracias. sobrina Pequefer hijo Don Fede y de sabrosote y esta parte en Internacional Chaga se paraobisco de Nahuala, órale pues a Nahuala si Magda la güera fórmese 3-4 y el archivo Magda la güera ahorita la buscamos ya tengo un chingo por poner se va a tener que aguantar ya vino guapetón voy a entregarme a ti atentamente el Fercho estás bien lejos wey yo como quiera agarro parejo por eso yo ni me enamoro la niña ándele Fercho venga cuantos años sin verte pero como pensar que me da no siento un negroso bueno pues al zorri al zorri Fercho entonces entendí mal no siento un corazón mi corazón se hizo triza y se acabó mi sonrisa se fue se fue hasta ahí llegó el temita ok bueno pues ahora voy a poner un temito para para la gente de a ver déjenme acuerdo